Entro muy adentro, de aquí de mi ser, existe una parte que no pueden ver, que siente que vibra, que sabe ser fiel, que grita que niñe, que también es el triste, que sabe llorar, que no se conforma con la soledad, que es un ser humano como tantos demás, que es una gaviota que quiere volar, y soy en verdad, por dentro y por fuera, el que siempre sueña, el que sabe amar, el de las mañanas, con los ojos tristes, el que no soporta, la cruel soledad, y soy en verdad, una marioreta, que tiene careta, y felicidad, que sale a la escena, con el alma muerta, pero tiene oficio, de saber cantar, que era un poco de dolor, que no se conforme a la descena, sigo en verdad, y de manera que se colabona, y soy en verdad, que pienso en verdad, una marioreta, que tiene careta, que es felicidad, que sale a la escena, Con el alma muerta, que lo tiene oficio, de saber cantar. Y soy en verdad, una marioneta, que tiene careta de felicidad. Y sale a la escena, con el alma muerta, que lo tiene oficio, de saber cantar.